Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción Hoy quería hablar sobre, bueno, una expresión que hace tiempo estoy escuchando y viendo en internet que por ahí acá en Argentina o en Latinoamérica muchas veces no es tan conocida porque bueno, está en inglés, que es el FOMO, ¿sí? Y bueno, comentarlo por ahí, explicar qué es eso porque creo que tiene mucho que ver con algunas situaciones que estamos experimentando dentro del mundo del coleccionismo que realmente es lamentable y bueno, quiero hacer una advertencia porque muchos de nosotros por ahí caemos en este FOMO que es algo muy negativo y que es algo que al no saber que existe, no saber que es bueno, puede hacer que mucha gente nos esté manipulando o que estemos acumulando mucho estrés, mucha ansiedad por todo este tipo de situaciones, ¿no? Básicamente, ¿qué es el FOMO? El FOMO es en inglés, es una sigla que significa Fear of Missing Out quiere decir, o sea, el miedo de perder algo, el miedo de quedarse afuera de algo, ¿no? Perder algo que, bueno, que para mucha gente es algo valioso, ¿no? Y es una forma de manipulación, ¿sí? Que tiene mucho que ver con este capitalismo rabioso, este capitalismo salvaje que tenemos actualmente que te hace pensar en que tenés que tener ciertas cosas o tenés que hacer ciertas cosas para pertenecer a un grupo, para pertenecer a la sociedad para no quedarte atrás, ¿no? Entonces se fomenta ese miedo de que si yo me pierdo, de repente conseguir cierta figura o conseguir comprar cierta colección si yo me pierdo, no puedo comprar algo, me estoy quedando atrás soy menos persona, soy menos, o no llego a hacer algo importante, ¿no? Y es una cosa que como coleccionistas tenemos que rechazar completamente porque el coleccionismo, como siempre digo, no es algo elitista no tiene que ser algo para pocos, es algo para todo el mundo se colecciona lo que se puede comprar, lo que a uno les gusta si no queremos completar una colección no pasa nada o si no podemos está todo bien nadie se ha muerto por no conseguir una figura por no completar un álbum de figuritas o una colección de trading cards uno va haciendo lo que puede, ¿no? y bueno, ¿por qué menciono este tema de las figuritas? porque este video yo ya lo hice varias veces lo estaba planificando, ensayando y últimamente estoy viendo estas últimas semanas que están pasando cosas muy particulares acá en Argentina con el tema del álbum de figuritas mundial de Qatar de 2022 y se me ocurre que es un ejemplo perfecto de lo que es el FOMO y bueno, tanto para analizarlo dentro de acá en Argentina como para mostrárselo por ahí a otros países que tal vez no esté pasando esto y comentarle un poco lo que está pasando acá en Argentina se me ocurrió un poco cambiar la óptica de cómo estaba haciendo ese video, ¿no? y poner como ejemplo esto que está pasando como ejemplo de qué es el FOMO qué es lo que está pasando acá en Argentina con este tema del álbum de figuritas que la verdad es que es una cosa muy, muy loca muy, muy absurda, ¿no? el país está experimentando muchos problemas sociales políticos, económicos y la gente se está volviendo loca pero loca mal por conseguir figuritas del mundial arrancó todo esto hace varias semanas con el hecho de que Panini iba a regalar el álbum del mundial con ciertos, con ciertos días, con un diario bueno, y se armó un montón de lío porque obviamente los diarios ya no se venden mucho los kioscos de diarios a lo mejor vendían a lo mejor los domingos vendían supongamos 20 diarios y bueno, obviamente los kiosqueros se quejaron porque iban a recibir 20 diarios y 20 álbums y iba a venir un montón de gente a comprarle el diario con tal de llevarse el álbum de regalo y ya se sabía que no iban a llegar muchos que iban a estar peleándose con los clientes entonces ya se empezó a hacer lío por ese lado hubo después lío porque había ciertos supermercados tiendas muy grandes que estaban vendiendo las figuritas al por mayor prácticamente mientras que los kiosqueros del barrio tenían problemas para recibir figuritas recibían muy de vez en cuando en poca cantidad he visto noticias de gente que ha hecho 3 horas de cola para comprar figuritas me ha llegado el dato de mucha gente que tiene, o varias personas que yo conozco que tienen negocios o trabajan en negocios en donde de repente en una hora se les van todas las figuritas por más que compren 500 paquetes de figuritas en una hora venía gente y les compraba casi de a 100 paquetes o de a 50 paquetes y se les llevaba todo bueno, falta de álbums falta de álbums de figuritas estafas mucha gente que ha sido estafada porque vendían estaba tan loca por conseguir figuritas y no conseguía que entonces terminan cayendo en estafas por whatsapp que le dicen que le van a mandar que le van a llegar a domicilio y que después obviamente no les llega nada que están tan locas que no revisan realmente la información de con quién se están contactando que son desconocidos no hacen lo mínimo indispensable como para no caer en esas estafas bueno, locura por la figurita de Messi que supuestamente es la figurita difícil pero yo ya conozco mucha gente que la ha tocado relativamente fácil tengo un conocido mío que le compró tres paquetes de figuritas al hijo y el primer paquete ya le salió la de Messi o sea, no debe ser tan difícil pero hay noticias de gente que ha pedido que ha querido canjear esa figurita por un auto o le han ofrecido un terreno que no sé si son noticias verídicas pero hay un montón de noticias de ese tipo dando vuelta supuestos consejos sobre cómo completar el álbum bueno, un montón de información cierta o a veces verídica a veces creíble a veces no creíble sobre miles de locuras que han hecho la gente para conseguir las figuritas mundial gente que la está pagando dos veces más de lo que vale cada paquete porque no los encuentra fácilmente y bueno está dispuesto a pagar el doble o veces más por comprar paquetes o pagando un montón de plata por figuritas específicas o figuritas sueltas gente a la que le han le han publicado anuncios diciendo bueno, che vendo figuritas del mundial a tal precio contactarse a tal número y obviamente al número de otra persona y le destruían la cuenta de WhatsApp le llegaban cientos y cientos de mensajes por hora de tal manera que la persona tenía que bloquear el celular porque ya no le andaba el celular directamente esto se lo hicieron a una política acá en Argentina lo arruinaron la cuenta de WhatsApp básicamente o sea, un montón de noticias esto desde hace ya varias semanas no es algo de hace dos días el álbum se empezó a vender hace ya como dos o tres semanas fácil acá en Argentina y bueno una locura una locura total la gente totalmente loca como digo hay gente de haciendo cuadras colas larguísimas pagando mucho más una locura y un montón de noticias como digo que son verdaderas o hay otras que no son o que son poco creíbles un montón de cosas dando vuelta mientras el país realmente está pasando por un montón de otras situaciones y se me ocurría que un poco es eso es eso el FOMO y por eso digo que es algo muy peligroso porque a veces el FOMO se genera entre una comunidad de coleccionistas de repente uno puede pensar bueno hay un grupo de gente que colecciona figuras del mundial que todos los años la colecciona y de repente está ese miedo de que debido a la situación económica que está pasando en Argentina que Panini por ejemplo traiga menos traiga menos álbums o menos figuritas entonces que que no alcance para todo el mundo eso es algo razonable pero después empiezan a cegar los rumores y empiezan a ver también un poco la manipulación de los medios de comunicación porque de repente tanta publicación de tantas noticias de tantas cosas dando vuelta que uno ya no sabe que es verdad que es mentira y se empieza a poner ansioso el que colecciona la figurita dice uy che no consigo en el barrio no hay y a lo mejor si hay pero bueno tenés que buscarlas en otro lugar tenés que confiar en una red de conocidos coleccionistas por ejemplo entonces se genera y a su vez va como haciendo va hirviendo esa cosa porque hay un montón de gente que está tirando leña al fuego digo medio de comunicación tal vez Panini a propósito uno nunca sabe si eso está por ahí fogoneado por Panini entonces es realmente algo para tener en cuenta hasta dónde es verdad eso y digamos hasta dónde realmente llega la cosa ¿no? y también bueno justamente este tema el miedo ¿qué pasa si yo no consigo completar el álbum de las figuritas? ¿qué pasa? ¿no? pero bueno yo les prometí que les iba a dar un consejo sobre eso sobre cómo completar el álbum de figuritas ahora no pero más adelante primero quería hacer un comentario sobre otros temas también antes que nada quería invitarlos que se suscriban al canal a que le den un fuerte like a este video si les está gustando y bueno que se suscriban si es que no están suscritos eso me sirve muchísimo para hacer que se dé el canal y bueno esto del FOMO no solamente va para las figuritas ¿no? yo lo pongo ahora como ejemplo pero también podemos pensar que es algo que sucede mucho con las figuras de acción muchas veces Hasbro, Mate las grandes empresas cuando hacen una preview una preventa de una figura empiezan a fogonear a través de bueno youtubers comprados youtubers que pagan a través de bueno de darle alguna cosa intercambio ya sea entrevistas o productos físicos es por eso hay que tener en cuenta mucho la gente que siempre cuando critica algo de una empresa siempre habla positivamente de esa empresa hay que desconfiar porque hay muchas de estas personas que reciben regalos o algún tipo de privilegio bueno para decir que está todo bien con todas las figuras y siempre hay alguna figura que está mal lo mismo los live streams y el uso de cierta bueno de las redes de comunicaciones para las redes sociales para bueno decir che que esta figura va a estar genial va a estar genial pero va a haber muy pocas esta preventa ojo tienen que participar de la preventa si o si porque si no se van a quedar afuera y muchas veces esas preventas son justamente preventas después esa figura va a estar disponible no es que si o si las tienen que comprar durante ese día que sale pero bueno a vos te bombardean tanto con eso que generan ese FOMO artificialmente haciéndole creer a la comunidad que esa figura está excelente y la tienen que comprar ya cuando a lo mejor podemos esperar un buen tiempo podemos ver reseñas de esa figura para realmente decidir si está bueno o si está mala ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchas de estas empresas que generan ese FOMO cuando alargan un producto nuevo como digo a través de las redes sociales a través de youtubers a través de ciertas herramientas incentivándote a que compres algo que a lo mejor realmente vos no necesitas que a lo mejor no es un buen producto o es un producto más o menos o es un producto que vas a poder comprar después y como digo no hay nadie que se haya muerto por no haber participado en un proyecto de Hasla por no haber comprado algo exclusivo de Mattel que salía a lo mejor en alguna tienda no hay nadie que se haya muerto por no completar una colección de alguna figura de una colección nueva digamos te quieren meter ese miedo de que si no compraste esto no sos parte de y lo lindo del coleccionismo también es seguir comprando seguir cazando seguir buscando esas figuras con el tiempo figuras o cualquier tipo de coleccionables y bueno darse el tiempo a veces para completarlas porque la realidad es que no todo el mundo tiene plata para comprar todo lo que sale todos los meses y a veces uno tiene varias líneas y va bueno poniendo ciertas prioridades ¿no? yo como esto que digo bueno lo pongo como ejemplo ¿no? realmente nadie se murió por no completar un álbum de figuritas yo todavía no completé ningún álbum de figuritas de todas las que tengo de cuando yo era chico de a poquito voy completando algunos que bueno que voy consiguiendo figuritas no lo tengo como una prioridad pero todavía no no tengo ninguno hay un par que me faltan una o dos o cosas así que bueno cuando las complete ya lo tendré pero de chico prácticamente no he completado nada y acá estoy después de muchos años ¿no? me he muerto no me he agarrado ninguna enfermedad no estoy deprimido estoy bien porque realmente como todo voy disfrutando cada vez que completo algo que voy consiguiendo más cosas pero no tengo este miedo que te quieren generar el miedo es una sensación una emoción muy poderosa ¿sí? y como uno no la conoce a veces caen las garras de la gente que genera esos miedos entonces hay que tener mucho cuidado con eso los miedos han llegado en el caso más extremo de los casos esos miedos construidos y manipulados a un montón de situaciones de autoritarismo no de racismo decir bueno hay que matar a estos o hay que hacerles algo a estas personas porque son el enemigo porque son lo desconocido porque son diferentes y ese miedo construido ha llevado grandes masacres y genocidios y totalitarismo y dictaduras y demás esto en el caso obviamente es súper exagerado ¿no? pero digo lo muestro como para que veamos que poderoso es el miedo y cuando te lo construyen y vos no sabés como te lo construyen y no sabés que eso es algo que se puede construir realmente terminás cayendo las garras de este tipo de personas en este caso por ahí este capitalismo salvaje rabioso decir tenés que comprar esto para hacer algo ¿no? para digamos tenés que completar este álbum para pertenecer y como digo no pasa nada si no lo completás pero bueno vos estás esperando que yo te diga cómo hay que completar el álbum de las figuritas del mundial estás buscando esos tips y ahora te los voy a decir pero antes que nada te vuelvo a invitar a que te sumes al canal si es que no estás suscritos que le des like a este video y que si te gusta todo esto que estoy diciendo y si te gustan los consejos que voy a dar bueno que se los compartas también a personas que por ahí están medio locos medio complicados con este tema del álbum del mundial para ver que a lo mejor estos consejos que les digo les va a servir ¿no? el primero bueno es esto que te digo no tengan la cabeza fría no se vuelvan locos no hagan tonterías porque ahí es donde uno cae en estafas donde uno dice bueno pago más por un paquete de figuritas y en realidad esta escasez de paquetes de figuritas no es tan así o sea por lo menos bueno va a depender de cada lugar donde uno viva ¿no? pero si uno busca generalmente va a encontrar obviamente va a ser a veces más difícil encontrar en algunos lugares que en otros pero no caigan en esta cosa de volverse loco y terminar pagándole a alguien que te cobra el doble o el triple o que te hace alguna tramoya y que justamente podés llegar a caer en una estafa tener la cabeza fría de que en algún momento vas a conseguir esas figuritas y bueno sí cuando vayas a el kiosquero si de repente tiene 20 y vos tenés miedo y compras 20 en vez de comprar 10 mejor pero bueno trata de estar tranquilo completar cualquier colección implica paciencia y esto mucha gente creo yo que como no son coleccionistas están buscando justamente a llevados por este FOMO de completar un álbum de figuritas en una semana en dos semanas y eso es algo que es muy difícil incluso aunque puedas comprar 500 paquetes de figuritas nada es muy probable que siempre te falte alguna cuanto menos figuritas te faltan es más difícil que te toque esa y te tocan repetidas entonces hay que tener paciencia y no volverse loco esto también lleva un poco a esto que yo decía mucha gente creo yo que como está tan ansiosa y tiene miedo que no haya figuritas cuando ve que el kiosquero tiene 50 paquetes le compras 50 paquetes y a lo mejor no vale la pena eso porque digamos estás comprando un montón de figuritas que después te van a tocar todas repetidas te vas a poner peor porque tenés un montón de repetidas entonces por ahí tratar de comprar de a poco y si tenés miedo que se queden de que no haya bueno no compras de a 50 de a 100 compras de a 20 a 25 total los paquetes a la venta común el precio normal no están tan caros pero disfruta el proceso abrite 5 paquetes pegala fijate bien cuando están las repetidas tratar de conseguir gente que también coleccione para justamente hacer lo que hacíamos cuando éramos chicos intercambiar las repetidas completar un paquete de figuritas no es comprar un montón de sobres es también agarrar y decir che bueno a ver el hijo del vecino mi sobrino mi nieto alguien seguramente también está coleccionando bueno a ver cuáles tiene repetidas porque ahí es donde también está lo lindo del coleccionismo de hacer contactos de ayudar a otras personas que me ayudan a mí a completar las colecciones entonces eso es algo muy importante frenar un poco y hacerlo con tiempo porque no hay un tiempo límite para completar las figuritas en el mundial no es que a partir de tal fecha si no lo completaste van a ir casa por casa a ver si las completaste o no incluso después de que se dejen de vender figuritas vos podés completarlo también hay gente que está completando un paquete de álbum de figuritas 30 años después de que salieron va a haber un montonazo de gente que debe estar ahora recontra llena la casa de figuritas repetidas que después seguramente las van a vender o las van a canjear durante los próximos meses así que perfectamente si vos estás llenando el paquete de figuritas cuando estamos jugando el mundial faltan meses todavía para que se juegue en el mundial y capaz que vos lo estás llenando ahí lo estás disfrutando y estás viendo algún partido y lo estás completando ahí también es algo válido es algo lindo eso entonces no se vuelvan locos por llenarlo ahora tengan paciencia no pasa nada si tardás tengan paciencia eso es el consejo principal que también te lleva a justamente como dije antes no volverse loco de pagar un montón de plata más el país está muy mal el país está muy mal y no digamos para qué vas a gastar plata de más que seguramente ya te está comiendo la inflación el hecho de que a lo mejor no te dieron no te dieron aumento o están devorando el aumento que te tienen que dar y vas a estar gastando plata de más para comprar algo que no es súper importante y que no es urgente y esto también lo comento por el tema de los que están completando con los hijos o con los nietos o los sobrinos los álbumes le estamos pasando a ellos esa necesidad de volverse locos por comprar cosas por completar el álbum y todo ese tipo de cosas y es normal que los chicos tengan esa expectativa de ser el primero del recurso que los llena o de conseguir a Messi o tal figurita pero le estamos incentivando ese FOMO que a lo mejor ellos como dije antes tienen orgánicamente en su grupo de amigos y los estamos volviendo locos con la locura de los adultos digamos que yo vaya a hacer tres colas tres horas de cola para mí es una cosa que yo la haga para mi hijo es otra cosa porque digamos haríamos tres cuadras de cola para otras cosas para nuestro hijo para conseguirle un colegio o para otra cosa que es más importante mucha gente me parece que no que tiene las prioridades invertidas y realmente bueno no está tomando las mejores decisiones así que por eso digo bajemos un poco la ansiedad y si lo completamos a fin de año cuando esté el mundial digamos no pasa nada además que esto de nuevo es una ansiedad totalmente exagerada porque el mundial todavía falta un montón pueden pasar mil cosas podemos perder como cuando en Japón Corea que perdimos la primera vuelta a Messi capaz que juega para atrás o selecciona el primer partido ojalá que no ojalá que lo ganemos pero digamos no es que estamos coleccionando algo que ya sabemos que ganamos el mundial bueno puede ser un mundial a lo mejor re aburrido no sabemos qué es lo que va a pasar y también esto es una cosa salvo para los que realmente son coleccionistas de figuritas los mundiales pasan y se olvidan digamos salvo para los que sean muy futboleros esta locura de uh de los mundial dentro de un año un año y medio nadie se va a acordar de la locura de las figuritas de mundial o si lo completaste o no si tu hijo lo completó primero o el del vecino porque todo el mundo se olvida salvo que seas muy futbolero muy fanático de coleccionar figuritas de mundial que ahí sí te lo entiendo todo el mundo se olvida y vamos a seguir completando los álbumes de este como se completaron los de Brasil en el 2014 el de Rusia todos los demás que pasaron que todavía hay gente que lo está completando y hay un montón de gente que directamente ah no lo completé y lo va a tirar y lo va a dejar en un armario o sea no es algo que nos vaya a definir como argentinos como coleccionistas o algo entonces tranqui si lo completas ahora está bien si lo completas después también no hay problema y si no lo completas y lo completan tus nietos está todo bien así que bueno espero que eso le haya servido y que sobre todo que bajemos un poquito la ansiedad y que veamos cómo es que todas estas cosas se juntan a veces para hacernos agarrar mala sangre agarrarnos estrés cuando en realidad el coleccionismo tiene que ser algo bueno tiene que ser una válvula escape para todas las cosas malas que pasan en la vida y que a veces no las podemos evitar y bueno que el coleccionismo nos sirva para mejorar un poquitito y no para estar peor así que bueno les mando un abrazo y nos vemos en los próximos videos hasta luego y no para estar peor y no para estar peor sincronismos